Hola, buenas tardes. Bueno, vamos en este video a hablar de la patología de la piel. Generalmente cuando hablamos de la piel, este extenso órgano que recubre y protege todo nuestro cuerpo, ustedes generalmente piensan en un epitelio plano estratificado, más o menos queratinizado, según la zona del cuerpo en el que estemos, con una dermis y una hipodermis. Pero es importante que recordemos que en la piel hay muchos más tejidos e incluso presencia de anexos como los folículos pilosos, las glándulas sebáceas, músculos selectores del pelo, infinidad de capilares y vasos sanguíneos, corpúculo de Ruffini, de Meissner, bulbo de Krauss, es decir, receptores táctiles, nerviosos y otros, con lo cual la patología de la piel puede ser muy variada y muy amplia y que la presencia de estos tejidos varía de un sector a otro de la piel. Debido a lo extensas que son las patologías en la piel, nos vamos a focalizar sobre todo en la patología tumoral en este video. Y vamos a comenzar con los tumores superficiales benignos. Los dos, básicamente los más importantes son la queratosis seborreica, la presencia de quistes, sobre todo los quistes de inclusión, algunos tumores de los anexos y los pólipos fibroepiteliales. La queratosis seborreica es una lesión que suele afectar sobre todo tronco, cara, miembros, respeta palmas y planta, comienza a parecer más marcada en la edad media, generalmente son lesiones bastante delimitadas, parduzcas, algo elevada, característicamente pueden tener una superficie de aspecto berrucoso, con una consistencia más bien firiable, puede ir desde pocos milímetros a escasos centímetros, generalmente son múltiples, no hay una sola. ¿Y histológicamente por qué se caracteriza? Bueno, sobre todo por acantosis, una acantosis ascendente por encima de la capa basal, por presencia de células escamosas y basaloides, papilomatosis, es decir, aumentan la cantidad de papilas, hiperkeratosis, aumenta ese estrato córneo, puede haber de hecho pseudoquistes córneos, leve infiltrado inflamatorio de células endermis, y generalmente en forma muy inusual, pueden o podrían llegar a tener alguna presencia de carcinoma in situ o carcinoma vasocelular asociado. Acá vemos la típica histología con la acantosis epidérmica por encima de la línea basal, este aumento del espesor del epitelio, hiperkeratosis, el aumento de ese estrato córneo, papilomatosis, observen la cantidad de papilas que hay, generalmente son células de aspecto basaloide e incluso lo más común es la presencia de estos pseudoquistes córneos, que representan invaginaciones de la superficie. Se ven bien nítidos en estas fotos. Después tenemos los quistes de inclusión, sobre todo el quiste de inclusión epidérmico, muy frecuente en cara, cuero cabelludo, nuca, tronco, son de crecimiento lento, pueden ser intraepidérmicos o subcutáneos, redondeados, firmes, de 1 a 5 centímetros. También se pueden originar en la región infundibular del folículo piloso, histológicamente tenemos un quiste cuya pared está constituida por epidermis, por epidermis verdadera, en el caso del quiste de inclusión epidérmico, esto significa que no solamente vamos a encontrar células escamosas, sino también células del estrato granular, con un contenido de material córneo característico que se dispone en capas, y que se puede ver como un material medio untuoso cuando uno lo corta por la mitad. Es importante resecarlo completamente, estos quistes, porque si no tienden a residivar. Si el quiste se rompe, puede producir en las zonas aledañas una reacción inflamatoria de tipo granulomatosa a cuerpo extraño, ya que intenta digerir esa capa córnea. Acá vemos distintos tipos de quistes de inclusión, ven que cuando observamos la pared de quiste está compuesta por un verdadero tejido epidérmico, y el interior lleno de todas estas escamas córneas. Después tenemos los denominados quistes triquilemales, que son muy similares a los quistes de inclusión epidérmico, es más, son indistinguibles morfológicamente. Generalmente aparecen en zonas con pelos, la mayoría afectan el cuero cabelludo, son firmes, lisos, suelen enuclearse, sacarse con facilidad, se originan en la vaina radicular externa del pelo, histológicamente vamos a ver lo mismo que en un quiste de inclusión epidérmica, pero sin capa granular, sin capa granular. Estos también pueden tener calcificación de tipo distrófico. También vemos que es característico este interior, con escamas córneas y sin capa granular la pared epidérmica. Los quistes dermoides son quistes que se encuentran casi siempre presentes al nacer, son subcutáneos, en realidad hay un secuestro de un sector de piel en la línea de cierre embrionario, e histológicamente uno ve epidermis con anexos maduros. Pero lo más importante que tienen que recordar, que generalmente son congénitos, que se deben a un secuestro de piel en la línea de cierre, y que puede tener anexos. Los pólipos fibroepiteliales tienen un eje de tejido conectivo, revestido por un epitelio escamoso hiperplásico, son más frecuentes en axila y cuello, son esas pequeñas miniberruguitas que a veces podemos ver en la línea del cuello o en las axila. Es característico este eje fibroconectivo vascularizado y recubierto por un epitelio escamoso, que puede estar un poco hiperplásico e hiperkeratósico. Luego tenemos las, dentro de lo que son las patologías epidérmicas, las queratosis actínicas, cuyo principal agente causal es el sol, más frecuente en edad media o personas mayores, en lugares expuestos, de piel clara, cara, dorso de manos, exposición solar de años sin protección, generalmente de menos de un centímetro, eritematosas, con escamas adherentes, a veces es evidente la hiperkeratosis marcada o el aumento en la pigmentación. La mayoría no evolucionan a un carcinoma escamoso. Sin embargo, uno de cada cinco pacientes que tienen lesiones múltiples terminan desarrollando un carcinoma escamoso en esas lesiones, pero generalmente con buen pronóstico que no da metástasis. Hay distintos tipos que no es necesario que lo sepan, hipertróficos, atróficos, bohwenoide, acantolítico, pigmentado. Histológicamente lo que vamos a ver es que hay displasia en estos queratinocitos superficiales, ¿sí? Incluso a veces directamente se considera un carcinoma in situ, pero son biológicamente benignas. Lo característico es ver estos queratinocitos con una disposición desordenada, núcleos grandes, hipercromático, ¿sí? Con agrupamiento a veces en la capa basal. Puede haber disqueratosis focal, alguna célula que intente formar queratina, acantolisis. Los anexos no suelen tener lesión. Dentro de lo que son los tumores superficiales malignos, vamos a tener el carcinoma de células escamosas y el carcinoma de células basales o carcinoma vasocelular. Dentro del carcinoma de células escamosas, el carcinoma epidermoide, recordemos que puede aparecer en cualquier lugar de la piel o mucosa, ¿sí? Muchas veces sobre lesiones predisponentes, ya sea procesos inflamatorios o degenerativos, como puede ser la misma queratosis actínica que hablamos recién, cicatrices de quemaduras, úlceras de estas y las de apoyo, etc. Muchas veces también se dan en piel dañada por el sol, aunque en estos casos pocas veces metastatiza. Macroscópicamente son lesiones ulceradas, rodeadas por un borde ancho, más elevado y durado, a veces con una costra que puede ocultar una base granular roja. Macroscópicamente podemos ver cómo son úlceras superficiales, a veces rodeadas por un borde un poco más ancho, indurado, ¿sí? A veces con una costra que puede ocultar una base más de tipo granular. Histológicamente, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver masas irregulares de células epidérmicas que proliferan hacia la profundidad, a la dermis, con distinta proporción de células atípicas. Por supuesto, va a haber atipía celular, vamos a encontrar anisocariosis, núcleos de diferentes tamaños, anisocitosis, citoplasma de diferentes tamaños, presencia de mitosis atípica y queratinización. Hay distintos patrones arquitecturales de invasión, más en forma de islote, nidos desprendidos o células desprendidas al azar. Es frecuente la invasión perineural, es importante evaluar si hay o no invasión perineural, porque esto también va a tener que ver con el pronóstico, lo mismo que la profundidad de la invasión. Es importante ver los márgenes de resección, porque volvemos a lo mismo, la lesión hay que extirparla completamente para evitar residivas. Al sí mismo, cuenta la diferenciación del tumor, como todo carcinoma epidermoide, puede ser bien diferenciado cuando vemos células maduras, con presencia de perlas córneas, que son esos intentos focales de formar queratina, moderadamente diferenciados, con más atipías pero menos perlas córneas, o pobremente diferenciados, donde la queratinización no existe y las células son más indiferenciadas. Ojo, porque hay alguna lesión no neoplásica que puede simular un carcinoma escamoso, como la hiperplasia pseudocarcinomatosa, que es un proceso inflamatorio crónico, generalmente en los bordes de úlceras crónicas. Sí, acá podemos ver distintos tipos de carcinomas epidermoides, por lo menos estos tres bastante bien diferenciados. Estas son las perlas córneas a las que nos referíamos. Fíjense que en medio de estas sábanas de células atípicas nos encontramos con zonas de queratinización parcial que forman estos globos córneos o perlas córneas. Miren, en este caso, en uno menos diferenciado, una mayor cantidad de atipía y la cantidad de mitosis atípica, aparte de estos meganúcleos, ¿no? Pero miren estas mitosis, por ejemplo, esta de acá, tripolar, qué bien que se ve. Otro, para ver uno más moderadamente diferenciado, acá sin perlas córneas, acá uno bien diferenciado con perlas córneas. Otros con distintos grados de atipía, nuevamente mitosis atípicas. El queratoacantoma se lo considera una variante hoy en día del carcinoma escamoso, se lo estudia separado, es de etiología desconocida, son nódulos cupuliformes bien firmes que rara vez superan los dos centímetros, dos centímetros y medio, que característicamente tienen como un cráter de queratina de crecimiento rápido. Es común en áreas expuestas o zonas pilosas, en personas aniosas, aumentan de tamaño en pocas semanas y luego involucionan en menos de seis meses, curando a veces con una cicatriz deprimida. ¿Sí? Es importante estudiar bien los bordes y las bases para descartar un carcinoma epidermoide. Histológicamente, lo más característico que hay que buscar es el cráter con queratina y ver la base, estudiar las proliferaciones epidérmicas hacia la dermis con marcada queratinización, a veces se pueden ver incluso perlas córneas. Es característico el infiltrado inflamatorio en dermis y es importante para descartar completamente un carcinoma escamoso invasivo. Estas son las típicas lesiones cupuliformes. Fíjense, incluso histológicamente, como vemos la cúpula, ¿sí? Esta que está representada, que se ve acá macroscópicamente. Ven que en la base es donde se ven la mayor cantidad de células atípicas, incluso con algún esbozo de formar perlas córneas. El otro tumor maligno que tenemos superficial es el carcinoma vasocelular, que también aparece en áreas pilosas, casi nunca en palmas o plantas. Generalmente son lesiones únicas, menos frecuentemente pueden ser múltiples. Un 40% desarrolla otro varias lesiones iguales en los 10 años siguientes al diagnóstico de la primera. No hay un factor predisponente característico, sin embargo, la piel clara y la exposición al sol o cicatrices previas, etc., pueden influir en su aparición. Miren en esta foto, por ejemplo, esta lesión en el borde interno del ojo o esta otra generalmente en algún lugar de la cara. Son lesiones que generalmente, casi siempre, no dan metástasis. No dan metástasis y pueden tener distintas presentaciones clínicas, o sea, sea como nódulo ilucerado, nódulo pigmentado, una lesión fibrosante o en formas más superficiales o de tipo fibroepitelioma cuando se dan en tronco o dorso. Son lesiones que, si bien casi nunca dan metástasis, son muy infiltrantes localmente, ¿sí? Pueden invadir localmente mucho, comer mucho, incluso en profundidad, aun cuando no dé metástasis a distancia. Histológicamente son células con núcleos grandes, ovalados, uniforme, citoplasma impreciso, no hay puentes intercelulares como vemos en la epidermis, no hay mitosis atípicas, generalmente hay una proliferación del estroma que rodea todas estas células tumorales, con una leve retracción peritumoral y característicamente dentro de estos nidos de células tumorales uno observa células en empalizada, ven que en la periferia los núcleos se disponen como uno al ladito del otro, como en una empalizada, ¿sí? Incluso son tumores que, si bien tienen varias formas, más nodular, más superficial, como en este caso, pueden tener incluso algún grado de diferenciación, ser más queratóxico, más sebáceo, más adenoide, anexos cutáneos. Lo importante que ustedes tienen que acordar es que son tumores que no metastatiza, que son muy infiltrativos localmente y que característicamente estos nódulos de células tumorales están rodeados por células con aspecto en empalizada. Bueno, nos vamos a meter ahora en los trastornos de la pigmentación y de los melanocitos, ¿sí? Estas células que tenemos en medio de la epidermis con melanina y que son las que le dan las tonalidades características a la piel. Vamos a hablar del vitíligo, de las efélides, del lentigo, de los nevos y, por último, del melanoma. Quizás el tema más importante del video de hoy. Comenzaremos hablando del vitíligo, que es la pérdida adquirida de pigmentación cutánea. Esta pérdida puede ser parcial o completa. Clínicamente, ¿qué vemos? Lesiones planas, máculas, asintomáticas de tamaño variable. Generalmente, estas máculas planas están en los extremos del cuerpo, en extremidades, muñecas, axila, y alrededor de los orificios, pediorbitaria, pedioral y anogenital. Lo que va a haber son ausencias de melanocitos, ¿sí?, en toda la unión dermoepidérmica. Por eso, hay una pérdida, justamente, de la pigmentación. Esta, se desconoce exactamente el mecanismo, se cree que puede ser autoinmune, con una predisposición genética, o a través de, o mediado por factores neurohumorales, lo que incluiría la autocitotoxicidad. Así como, tampoco se descarta la exposición a sustancias químicas. También tenemos las famosas pecas, o efélides, como es su nombre científico, que son lesiones comunes en personas de piel clara. Estas son lesiones planas, pardas y pequeñas, generalmente en áreas expuestas al sol. Pueden desaparecer y reaparecer, y en realidad, lo que hay es una hiperpigmentación de los melanocitos, que siguen conservando su forma y número. El melasma es una hiperpigmentación facial adquirida en máscara, muy frecuente durante el embarazo, y que revierten después que termina el mismo. Son máculas que afectan frente, mejillas, labio superior y mentón. Se producen por un trastorno funcional de los melanocitos, en donde hay una hiperproducción de pigmento. Generalmente, los surcos están respetados. El lentigo son máculas de color castaño a negro, de 1 a 3 milímetros, en zonas expuestas y no expuestas. Incluso pueden aparecer en mucosas. Cuando el lentigo aparece en zonas periorificiales, se suelen relacionar con el síndrome de Peuchegger. Se acuerdan que ya lo habíamos nombrado cuando hablamos de pólipos colónicos. Y en la histología lo que vamos a ver es una hiperplasia melanocítica junto con una hiperpigmentación de los queratinocitos basales. Generalmente, las redes de cresta que delimitan las papilas se encuentran elongadas. Los nebos, muy, muy frecuentes, son proliferaciones benignas de melanocitos transformados, que son las que se denominan células nébicas. Básicamente, los nebos son esos lunares y suele haber de tres tipos. Nebos celulares de la unión, nebos intradérmicos o nebos compuestos. Es decir, como lo pueden deducir por el nombre, los nebos de la unión, vamos a encontrar estos nidos de células débicas en la unión nervoepidérmica, en los intradérmicos los vamos a encontrar en la dermis y el nebocompuesto es aquel que tiene tanto en la unión dermoepidérmica como en la dermis. Bueno, los distintos rasgos morfológicos característicos de estas células nébicas más redondeadas, estos melanocitos transformados con más o menos pigmentación, incluso a veces con un aspecto más ausado que pueden tener también. Generalmente, cuanto más en profundidad vamos, mayor es la diferencia de estas células nébicas que terminan ausándose muchas veces cuando las encontramos en la dermis profunda. El nebo de la unión es cuando encontramos esta proliferación benigna de los melanocitos epidérmicos que se organizan en nidos a nivel de la unión dermoepidérmica. son máculas generalmente son planas hiperpigmentadas bien delimitadas de color marrón homogéneo que pueden medir hasta 2 centímetros. Pueden estar en cualquier zona de la piel. El nebo compuesto es aquel que tiene nidos melanocíticos tanto en la unión dermoepidérmica. ven ustedes que la unión es esta entonces tenemos en la unión y que van madurando en profundidad encontrando también estos nidos en la dermis. Generalmente se acompañan un poco de fibrosis laminar y también elongación de las redes de cresta. El nebo intradérmico son aquellos proliferación benigna de los melanocitos que se organizan en la dermis. Por eso son papulosos son más sobrelevados ¿no? Circunscriptos redondos u ovales de color piel o poco pigmentados. Ven que los melanocitos proliferan a nivel dérmico. El nebo congénito en su variante no gigante o gigante cuando mide más de 20 centímetros es importante recordar que en el caso de su forma gigante hay casi 6% de posibilidad de que se transforme en melanoma ocurren en un 1 a 2% de recién nacidos generalmente son nebos de tipo compuestos o intradérmico y justamente para observar este rasgo congénito lo que los definen es que generalmente esta proliferación de células nebicas rodean anexos cutáneos como folículos pilosos o glándulas. Nebo después tenemos algunos grupos de nebos que son variantes de estos como el nebo displásicos que son esos nebos con bordes mal definidos con pigmentación heterogénea un aspecto que puede estar adoquinado que miden más de 5 milímetros donde histológicamente observamos en los nidos de células nebicas algún grado de displasia histológica ¿sí? es importante para hacer el diagnóstico diferencial entre un nebo displásico y un melanoma porque justamente la presencia de nebos displásicos puede implicar ¿sí? que haya mayor riesgo de tener melanomas o a veces pueden simularlo o ser eventuales precursores. El nebo azul es una variante que son nódulos de menos de un centímetro muy muy azul intenso afectan piel mucosa oral cuello uterino vulva incluso puede estar en órganos como próstata o glándula axilar en la mitad de los casos están en el dorso de manos y pies no se malignizan y lo característico es que hay melanocitos en dermis reticular con alteraciones en la arquitectura del colágeno también son melanocitos de aspecto fusiforme paralelos generalmente al epidermis con gránulos de melanina es frecuente observar melanófagos en dermis junto con un aumento de fibroblastos y colágeno el nebo de spitz es otra variante son solitarios menos de un centímetro a veces es necesario hacer el diagnóstico diferencial con un melanoma si bien son rosados y no tienen grandes variaciones de color más frecuentes en miembros inferiores y cara pero cuando uno los biopsis los ve son nebos con gran pleomorfismo celular e infiltrado inflamatorio perivascular es frecuente encontrar células apoptóticas en la capa basal o partículas rojas en la epidermis que son los denominados cuerpos de camino las células van madurando a medida que descienden y a veces hay presencia de células gigantes finalmente vamos a hablar de la principal patología de piel que nos interesa que es el melanoma esta neoplasia maligna de los melanocitos que puede afectar piel meninge mucosa oral incluso mucosa esofágica anogenital ojos más específicamente en la retina los factores de riesgo son piel clara con exposición al sol nebos displásicos preexistentes y otros la mayoría de los melanomas aparecen de nuevo un 30% a partir de nebos preexistentes y un 5% a partir de nebos displásicos ante una lesión pigmentada de piel los principales signos de alarma tienen que ser la velocidad de crecimiento de la lesión el prurito si pican hay que investigarlo los cambios de color si si tiene zonas más oscuras en conjunto con otras más claras la asimetría que sean asimétrico es algo para tener que observar y por supuesto si sangran o si ulcera en el año 1985 se identificaron cuatro criterios diagnósticos que se los identificó como A, B, C o D para hacer un diagnóstico precoz del melanoma en atención ambulatoria esto tenían que ver con la asimetría de la lesión con la irregularidad en los bordes de la lesión a diferencia de los nebos que son bien bien delimitados el color la presencia de distintos tipos o tonos de color este color variado no uniforme el diámetro cuando es mayor de 6 milímetros y hoy en día se le agregó la E como criterio diagnóstico que es la evolución sobre todo si detectamos que uno de nuestros lunares cambia por eso es importante si detectamos en nuestra piel un lunar o mancha con una o varias de estas características y rápidamente al dermatólogo que va a poder hacer un estudio mucho mucho más detallado del mismo acá vemos distintos imágenes de melanomas miren este un poco ulcerado este con este color intenso sobrelevado este de bordes muy mal delimitado probablemente este en alguna zona de roce este otro muy mal delimitado pero miren las diferencias en las tonalidades que van casi del negro hasta el marrón claro melanomas incluso en el ojo podemos encontrar generalmente el melanoma ocular comienza en la capa del medio de las tres capas de la pared del ojo recuerden que la pared externa tenía la esclerótica que es la parte blanca del ojo y la córnea transparente en el centro y anterior la capa interna era ese tejido nervioso que se llama retina que es la que detecta la luz y envía las imágenes al cerebro y la capa del medio que es donde se comienza a formar el melanoma ocular que se llama uvea o tracto uveal que está compuesta por el iris el cuerpo cilial y la coroides es importante destacar que el melanoma tiene lo que se denomina una fase de crecimiento radial o superficial que en esta fase no tiene capacidad de metastatizar generalmente en esta fase los melanocitos neoplásicos están en la epidermis in situ o en la epidermis y dermis papilar cuando es microinvasor hay tres formas de crecimiento hay tres formas de melanoma que en donde predomina la fase de crecimiento radial o superficial que es el melanoma lentigo maligno el melanoma de extensión superficial y el melanoma lentiginoso acralo de mucosas después tenemos una fase de crecimiento vertical o invasora que es donde aparece la capacidad metastásica los melanocitos neoplásicos invaden la dermis formando tumor y generalmente son los típicos melanomas de tipo nodular cuando tenemos un melanoma nodular con una fase importante vertical en general en todos los melanomas por supuesto hay que hacerlo tenemos dos formas de poder estadificar lo que es con el denominado score de Breslow que mide en milímetros desde la capa granular hasta la máxima profundidad de invasión este es un factor pronóstico importante se mide con un micrómetro colocado en el ocular del microscopio y si el score de Breslow es a distancia desde la granulosa hasta la máxima extensión del melanoma en profundidad es menor de un milímetro se consideran que no existen metástasis si es mayor de un milímetro siempre hay que intentar realizar la resección ganglionar del primer ganglio al que drena esa zona del denominado ganglio sentinela para poder estadificar igual tengan presente que el score de Breslow no es tan tan específico ya que no es lo mismo un Breslow en una zona de con una gran epidermis gruesa que en otras áreas donde la epidermis es muchísimo más delgada por eso generalmente uno sigue indicando también lo que son los niveles de Clark que tienen en cuenta el espesor del tumor según la profundidad histológica y así vamos a tener nivel 1, 2, 3, 4 y 5 según si está limitado al epidermis si es un melanoma in situ va a ser nivel 1 con una sobrevida de 100% nivel 2 si llega a comprometer solo dermis papilar nivel 3 si llega a la interfaz entre dermis papilar y reticular nivel 4 cuando alcanza la dermis reticular y nivel 5 cuando ya llegó al tejido celular subcutáneo en este caso vemos que la sobrevida bajó al 56% acá vemos distintos tipos de melanoma observen los melanocitos con atipía en este caso in situ acá como se producen estos nidos con los melanocitos con gran cantidad de atipía anisocitosis anisocariosis tengan presente que no todos los melanomas encima tienen siempre melanocitos ya que también tenemos melanomas amelanóticos en la fase de crecimiento vertical muchas veces uno se encuentra esto un vaso sanguíneo y en su interior células tumorales permeación vascular cuando el melanoma es amelanótico tiene muy pobre pronóstico en este caso uno generalmente se basa generalmente no siempre utiliza marcadores inmunistoquímicos para poder hacer el diagnóstico y comprobar que el origen de esas células son los melanocitos en ese caso uno lo que hace es una tensión con un marcador que se llama HMV45 que es específico para melanoma también se puede usar melanoma la forma la forma más frecuente es el melanoma extensivo superficial que aparece en piel semi expuesta en tronco en varones y piernas en mujeres con una fase de crecimiento radial corta y generalmente ya es invasivo al momento del diagnóstico la epidermis suele estar acantósica y regular y vemos la presencia de melanocitos atípicos en nidos de tamaño y forma variable que tienden a confluir e incluso melanocitos aislados en epidermis superior también es frecuente encontrar melanófagos e infiltrado inflamatorio que se llama en banda cuando está paralelo al epidermis en la dermis el melanoma lentigo maligno es el 10% de los melanomas aparece en la piel expuesta de los ancianos sobre todo en cara y miembros superiores son pápulas pigmentadas heterogéneas que aumentan de tamaño por extensión periférica pudiendo alcanzar a veces varios centímetros de diámetro la epidermis suele estar aplanada con melanocitos atípicos en la capa basal que se extienden incluso en la porción superior de los folículos pilosos la dermis tiene una marcada elastosis solar que es esta como fibrosis que hay paralela a la epidermis con gran cantidad de melanófagos e infiltrado inflamatorio el melanoma lentiginoso acral es una forma inusual más común en afrodescendientes en palmas plantas región unguial y periungual se caracterizan por tener una etapa in situ de melanoma in situ breve el diagnóstico muchas veces es tardío la epidermis se encuentra con acantosis con aumento del espesor en forma irregular sin esa elastosis dérmica y uno ve melanocitos atípicos aislados o incluso cerca de la unión dermoepidérmica semejante al antiguo maligno en la dermis también podemos encontrar infiltrado inflamatorio en banda con respecto a la inmunohistoquímica bueno ya la nombramos un poco la proteína S100 es positiva en más del 90% de los casos el marcador más específico es el HMB45 también nos ayuda el melaná que es positivo en más del 80% de los casos e incluso a veces podemos usar de apoyo tinciones como más simples como la argéntica bueno muchísimas muchísimas gracias gracias gracias